Así que en un ratito, homenaje, nos gusta mucho hacerlo, hace poquitos días, homenajeamos a Mesa de Noticias. Mirá, Dani, Paulita, Celeste, habíamos homenajeado Mesa de Noticias y hoy se fue el gran Gino Reni. Qué bárbaro. La tristeza absoluta. La verdad que fueron estos últimos meses de internación de Gino y la verdad, yo sinceramente pensé que salía. Sí, ¿no? La verdad que sí, porque las últimas informaciones que daban o surgían desde la clínica era que había mejorado, lentamente había mejorado un poco con el tema de la diálisis, que él estaba afectado con uno el tema de los riñones, pero lamentablemente se nos fue. Dos meses, ¿no? Dos meses de internación durísima, ¿no? Desde principios de junio. Pero a mí lo que me gusta es que lograste hacer, o sea, hicimos ese programa y que vos siempre decís que esta cosa de rendirle tributo a los artistas es para hacerlo en vida, porque si no... Obvio. ¿No viste? Es como que siempre uno muere en las personas y está como, ay, bueno, ahora lo nombramos, contamos todos sus trabajos. Sí, y lo voy a decir de una manera burda, tal vez sentimos que todos se acuerdan hoy. Claro. Y Gino Reni formaba parte, no solamente de ese elenco que homenajeamos hace dos semanas con mucho cariño a grandes capocómicos que estaban junto a Mesa, en Mesa de Noticias. Sí, claro. Sino que también ha estado con Susana, ha sido parte de ficciones, de las películas de los bañeros. Sobre todo. Brigada. Brigada explosiva. En fin, Gino Reni es una carrera que va mucho más allá de Mesa de Noticias. Simplemente hacía mención, porque justamente viene a cuento de este momento tan lindo que pasamos en el programa, que es homenajear a nuestros grandes cómicos, como hoy lo haremos con los uruguayos de Hiperhumor, y como hicimos hace dos semanas con Mesa de Noticias, donde también estaba ese entrañable personaje, Foderone de la Sassitza, Gino Reni, que hoy murió. Un humor, escuchalo, mirá. Claro. Aparte el talo cantante, de todas las canzonetas italianas. Vamos a verlo un poquito en Mesa de Noticias, a ver un poquito en Mesa de Noticias. Todo se me llena. Ya me doy cuenta, qué bien aseitadito que ya. Sí, y siempre en la prima volta. Por ser el primer día. Sabes una cosa, me caes, pero justito. ¿Ah, sí? Claro, porque necesito que hable con tu hermano, el chichote, o sea, tu hermano, sí, sí, por el asunto de la beca que me dio Mesa de Noticias. ¿Y la beca que te dio Mesa de Noticias? Así es. Pero no entiendo absolutamente nada. ¿En qué consiste? Consiste en hacer periodismo de alto riesgo. O sea, me han hecho inscribir en un curso de boineta verde. ¿Ah, sí? Sí. Explícame un poco, porque no entiendo. ¿Y en qué consiste eso? Y consiste, consiste. ¿En qué va a consistir? En hacer buenas acciones. En ayudar a los ancianos, a los niños. En todo, en todo lo bueno. ¡Y sos un instructor! ¡Aca! ¡Uy! No, me disculpa, Tano. Ese... ¿Ya empezamos? ¿Ya empezamos? ¿Desde el primer momento? ¿Pazarielo? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, no! Y además quiero decirte, Tabolino, que tengo un seudónimo. ¿Sí? Sí. Soy Rambeta, el rey de las cuchilletas. Uy, me corté el cinturón. Bueno, eso era Foderone de la Satchitsa. Eso es, obviamente, Mesa de Noticias en una escena con Edgardo Mesa, otro gran locutor y comediante, hermano del Gordo, y Gerardo Bahamonde, otro gran comediante que perdimos ya en su momento. Bueno, por supuesto que el recuerdo de Mesa de Noticias con Foderone. Y ese más calzone, ayuda a Foderone, que era un clásico, ¿no? El asasino. ¡Asasino, criminales, malandrino! Sí, maravilloso. ¡Asasino, criminales, malandrino! De esas camadas de cómicos de humor sano, de humor blanco, ¿no? Como Juan Carlos Calabró, ¿no? Bueno, ni hablar de Mesa, obviamente. Ese Tano casi argentino, porque desde los tres años que está viviendo en Argentina y se consideraba como tal, él votaba como un argentino, opinaba como un argentino y se consideraba. Sí, claro, un argentino, pero con toda la tanada que era parte de su impronta y que desarrolló en un montón de personajes. En aquel Foderone de la Satchitsa de Mesa de Noticias o en cosas que hemos visto hasta los últimos tiempos, como la tribuna de Susana y su paso infaltable en ese grupo de cómicos inolvidables junto a Emilio Dizzi, otro gran querido comediante que era carne y uña en el cine, en Bañeros. A ver un poquito Fernández de Rosa. Bueno, un gran elenco. Vamos a ver un poquito. La deliciosa milanesa. Cantos. Más vale una milanesa en mano que 100 volando. Simpático. Nada. Por acá. Y... ¡Opa! ¡Sorpresa! Servido, señor. Como la gasto, ¿eh? Con los trucos que me enseñaste, los tengo de la nunca. Un poquito. La deliciosa milanesa. Cantos. Más vale una milanesa en mano que 100 volando. ¡Ay, más vale una milanesa en mano que 100 volando! Un auténtico Gino ahí en los Bañeros, ¿no? En una de las tantas sagas de Bañeros, porque obviamente hizo mucho. Y ahí lo veíamos a Verugo. Muy fit. Sí, ¿viste que fit estaba Verugo? En mesa de noticias también, ¿eh? Sí. Me quedé mirando que tenía sus músculos. Bueno, y la verdad que yo lo que más recuerdo fue que hace muy poquito él había cumplido años y todo el mundo estaba celebrando porque se ve que en el ambiente era una persona muy querida, más allá de lo que sucedió hoy cuando lo internaron, que él estaba todo el tiempo con su teléfono en línea. Vos mirabas y estaba en línea. Y de repente ese teléfono se apagó y ahí es cuando todos los periodistas empezaron a especular con que algo grave era. Porque en realidad es el que no la noticia justamente el día de su cumpleaños. Claro. Entonces, ¿qué pasó? También la gente que lo felicitaba por el día de su cumpleaños que lo llamaba se enteraba justamente de la mala noticia de que él estaba internado. Bueno, y además un hombre que no solamente hizo gala de su oficio de comediante en tantos programas, en películas, papá que trabajó muchísimo, también se permitió ser villano en novelas de Andrea del Boca. En Perla Negra. Después lo vamos a ver. Hizo mucha telenovela, también hizo todo de los géneros, pero muy cuidadoso de su vida personal. Es lo que hubiéramos llamado en otras épocas el tío solterón, con respeto lo digo, pero quiero decir como para identificar una manera de ser, un tipo muy celoso de su intimidad y muy abocado a acompañar siempre a su madre. Era para su mamá. Era muy divertido hacerle notas a Gino. Yo tengo anécdotas maravillosas con Gino y sobre todo el tema de las notas. Las notas terminaban durando 15, 20 minutos, llegaba acá con ese material y los editores me querían asesinar. Porque charlaba a largo. Pero era imposible cortarle una nota a Gino. Ideal para gráfica. Ideal para gráfica. Era imposible cortarle una nota. La madre era como con esos ojitos brillosos. Y esta cosa de haberle debido al nieto, a la madre que se lo pedía gritos. Bueno, pero esa mamá que falleció a fin de 2019. Y no quisiera decir que a partir de ahí se haya venido abajo, sus alumnas, por el estilo. Pero claramente, seguramente, también su mundo giraba en torno a su mamá. Él vivía para su mamá y ella para él. Vivió toda la vida con su madre. Tuvo sus amores. Como buen Tano, escondedor. Muy escondedor. Muy escondedor. ¿Te acordás de algún amor? ¿Tienes un amor famoso? Yo ahora capaz que... No, yo no recuerdo. Un recién llegado de vacaciones me verán. Así que recorrectando, recalculando. No, no, yo no recuerdo. Y es más, si lo hubo, él te lo desmentía. Todo. Claro, no era... Y no era de los que hacía la sonrisita socarrona. No, no. Un caballero con memoria.